Comienza Autofans TV. Ahora sí, pasas a Verde Auto. Nuevo programa de Autofans TV, como todas las semanas, por esta es su señal Metro, canal 8 de Cablevisión, y todas las repetidoras, 700 repetidoras, aquí estamos con un nuevo programa de Autofans TV. Muchas novedades, tenemos para el programa el día de hoy. Sí. Empezamos con un, ustedes habrán visto un gemelo de Playboy, es un pequeño homenaje al Hugh Hefner, que me regaló estos gemelos hace algunos años, en que yo hacía una publicación en los Estados Unidos y tuve oportunidad de conocerlo, y me hizo varios regalos, entre ellos estos gemelos, que sirvan como un pequeño homenaje a una persona que fue un gran editor, que le llevó muchos años entrar en la asociación de editores de los Estados Unidos por el tipo de publicación que hacía, pero no podemos negar que tenía una publicación que vendía 9 millones de ejemplares cada vez que salía. Así que, de editor a editor, que tengas un buen descanso. Además, dice hoy uno de los diarios, murió tranquilamente acostado con la rubia más linda de los Estados Unidos, a los 91 años. Algo que podrías contar es que te ofreció a vos para ser el presidente de la revista de Playboy en Argentina. Sí, o sea, poder ser el editor. Después los avatares no la hicimos por un problema de voluntad y otro de voluntad del Estado, que en ese momento me sacó de circulación. Bueno, es un programa muy especial. Tenemos lleno, repleto de novedades. Lo primero que van a ver, van a ver un video hecho en Francia para el lanzamiento de toda la línea DS nueva, que originalmente era la línea de Citroën y ahora se separó como marca. Y entonces es la línea Avangard, que es una cosa muy interesante. Es un video espectacular que hicieron en Francia y quisiera que nosotros en primicia lo tengamos en Autofun. Tenemos un reportaje a Soledad Beresiartua que nos presenta el nuevo DC3 Givenchy, que lo hacen en combinación con la firma Givenchy para las señoras dirigidas. Y van a ver qué linda toda la línea nueva DC3 y DC4 que se presentó. Así que todo esto y mucho más. Señora, no se le ocurra cambiar de canal. No se le ocurra ver otra cosa. Nosotros somos la Avangarde. Nosotros estamos en camino. Nosotros somos los sentineles, los escouts, los pioneros. Nosotros abrimos las ruedas y empujamos la oscuridad. Nuestro trabajo es mover el mundo hacia adelante. Para conducirlo donde nunca hubiera ido sin nosotros. Nosotros somos diferentes de los otros. Somos los construcciones. Nos siguen, pero nos paramos. Somos curiosos. Somos los riesgos. Y cuantan lo que viene. Somos los agresores. Nos descubrimos la forma. Llorimos la forma. Llorimos la forma. Sabe la forma. Llorimos la forma. Pero nunca, nunca, seguí el camino. Bueno, hoy tuvimos un evento muy importante con toda la fuerza de ventas, presentándole un poco todos los productos, la estrategia de la marca, teniendo en cuenta que Argentina va a ser el segundo país después de China en contar con una red exclusiva de comercialización de la marca DS, con lo cual un evento muy importante donde aprovechamos también para presentarla a toda la prensa, todas las novedades de producto que la marca ha lanzado este año y también algunas novedades del 2018. La marca está funcionando muy bien, el mercado premium en Argentina es un mercado realmente muy importante, estamos hablando aproximadamente de 14.000 autos año, en ese mercado nuestra marca participa con más de 1.200 unidades de venta, con lo cual estamos hablando de más de un 8% de participación y si hablamos particularmente de algún producto como el DS3, tenemos que hablar de un producto que es líder en su segmento por cuarto año consecutivo, con más de un 40% del segmento, con lo cual una marca que tiene un presente y un horizonte muy muy próspero. Lanzan varios modelos de DS3 y un DS4 también, ¿no es cierto? Correcto, hemos presentado el DS3 cabrio, hemos presentado el DS3 automático, una versión especial limitada con 1.600 unidades en el mundo en una asociación con Givenchy, que en Argentina se van a comercializar 40 unidades de ese producto y también alguna novedad como bien decís para el 2018, especialmente en el segmento SV, que es un segmento que es el que más viene creciendo en los premiums y que es el DS7 Crossback, que va a estar en la red de concesionarios a partir del mes de mayo de 2018. Se lanza el primer DS4 con caja mecánica. Es verdad, el DS4 tenemos también novedades en lo que tiene que ver con caja motor, que ya está vigente, ya está a ser comercializado a partir de este año. Y un DS3 con 208 caballos. Y un DS3 Performance con 208 caballos de potencia y otros equipamientos que hacen al motor, suspensión, frenos y demás, relacionado con la performance automovilística del auto, con el rendimiento que puede tener desde la potencia y realmente un producto muy novedoso y muy potente, sin lugar a dudas. Además, tengo entendido, por lo menos por lo que vimos en esta presentación, que la gama de precios es muy interesante y bastante amplia también, desde los 35.000 dólares. Bueno, en el caso del DS3, el Vigig arranca en 25.500 dólares y llega a 45.500 en lo que es tope de gama. Y en lo que es DS4 arranca en 35.000 dólares hasta los 45.000 dólares. Te deseamos lo mejor, esperan un 2018 también bastante importante, ¿no? Un buen 2018 con un crecimiento de mercado en general del orden del 5% y también un crecimiento en la participación de mercado de la marca DS. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Señora, no cambien de canal, ¿eh? Que hay mucho más, Autofans. Estamos con el director general de Audi, el señor Conrado Vistat. ¿Qué podemos decir, Conrado, de esta inauguración, preinauguración, digamos? Bueno, exactamente. Bienvenidos a esto, que para nosotros fue una buena idea compartir con todos ustedes lo que va a ser este nuevo concepto de concesionario, lo que nosotros llamamos el Audi Terminal, que es un concepto absolutamente novedoso de la marca, con un diseño exclusivo en todo su exterior, pero además con un contenido realmente inédito, con más de 6.300 metros cuadrados cubiertos, con capacidad para exhibir más de 30 autos permanentemente, y también integrado en el mismo edificio, en la planta subterránea, todo lo que es el centro técnico, todo lo que normalmente, históricamente, llamamos el taller. Ahora es prácticamente un laboratorio de ciencia ficción, donde tenemos todos los servicios, repuestos y demás para atender a nuestros clientes, con lo cual este va a ser sin duda un edificio emblemático en la ciudad de Buenos Aires, aquí en la zona norte, en San Isidro, de la mano de la familia Rusoñelo, el consejo Norden, que es el que en definitiva ha hecho esta gran apuesta a la marca y al futuro de la marca en el país. Una gran inversión. Dicen que más o menos en 6 meses va a estar accesible al público. Incluso dicen que el frente y algunas cosas vienen de Alemania también. Sí, sí, por supuesto. Como es un concepto internacional, hay algunos de los detalles arquitectónicos y diseños que son exclusivos, de producción exclusiva en Alemania, y eso lo estamos trayendo todos de Alemania. Todo el desarrollo y el proyecto también ha participado arquitectos de nuestra marca en la Casa Matriz, con lo cual, claramente, es un desarrollo internacional traído aquí a la Argentina para que nuestra clientela, que es, por cierto, muy exigente, también pueda tener la experiencia de marca que tiene cualquier cliente en las ciudades más importantes del mundo. Conrado, quisiera que nos des algunas primicias, especialmente ahora que se acaba de estar en el Salón de Frankfurt. ¿Qué está lanzando Audi en el mundo este tiempo? Hablan de una 8 que se maneja solo, etcétera, etcétera, porque ahora se viene eso, ¿no? El futuro son los autos que caminan solos. Bueno, sí, claramente estamos viviendo una transición de tecnologías, no solamente en términos de comunicación de los autos, sino también en las fuerzas motrices, los bien conocidos autos eléctricos. Esto lo vimos en el Salón del Automóvil en Frankfurt, donde Audi presentó el nuevo Audi A8. Es un auto con tecnología híbrida, pero además con un sistema de navegación de nivel 3. Es un sistema que nosotros llamamos nivel 3, donde tiene un grado de autonomía, donde en determinadas condiciones el auto puede manejarse solo. Hasta 60 kilómetros por hora, en determinadas condiciones, este auto puede andar solo. Pero además de la 8, Audi en el Salón del Frankfurt presentó dos concepts, como nos gusta decir a nosotros, que es la visión de la marca para el futuro, para dentro de 5, 10, 15 y 20 años, de cómo van a ser los autos. Y ahí podemos ver y tocar prácticamente la interpretación de Audi de lo que van a ser los autos dentro de 20 años. Estamos hablando de autos 100% eléctricos, autos 100% autónomos, ya de un nivel 5, que es el máximo nivel de autonomía. Donde prácticamente no estamos hablando de un auto, estamos hablando de un dispositivo inteligente, capaz de ir solo a casa a buscarme un paquete y traérmelo. O de ir solo a un lavadero a lavarse y volver, o por supuesto de transportarnos de casa a la oficina, o de cualquier lado donde se nos ocurra, porque el auto va a tener esas capacidades de manejarse solo en el tránsito. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, en Twitter e Instagram nos encuentran como En Facebook nos encuentran como Medios Autofans, si quieren nos pueden escribir un mail a info.autofans.com.ar o pueden visitar la página web en Este año para Autofans ha sido un año muy bueno en materia de pruebas de vehículos. Probamos casi todos los vehículos que actualmente se comercializan en el mercado. Y Volkswagen no fue la excepción, probamos casi todos los vehículos. Si bien nos falta probar todavía la Pepper, que viene con el motor 1.0 turbo, y la Amarok V6 que venimos hablando desde el año pasado, Volkswagen se portó muy bien con nosotros y con toda la prensa especializada. Probamos casi todos los vehículos y es por eso que hoy vamos a continuar con los test drives sobre Volkswagen. Y en esta oportunidad, probamos la nueva Zaveiro 2017. Distintas versiones completan la línea del nuevo Zaveiro 2017. Versiones como Trendline, Highline y Crossline. Vienen en cabina simple y en cabina doble. La versión que nos tocó probar es la versión Cross. Usa una versión más aventurera, donde estéticamente se ven reflejados los detalles estéticos off-road y el despeje del suelo es aún mayor respecto a las otras versiones. Llega con cambios en paragolpes de frente, tiene grandes faros, capó con dos líneas de caracteres en cada lado y un paragolpe de plástico negro. El primer utilitario liviano para cinco pasajeros cuenta con levantavidros eléctricos One Touch. Y en lo que respecta a los costados o los laterales, viene con nuevas llantas con un diseño único, de acero estampado de 14 pulgadas o de aleación de 15 pulgadas en varios diseños, según la versión. Lo que más se destaca es el gran cambio visual obtenido en el interior, no solo para el diseño interior nuevo y sofisticado, con una mejor calidad de los materiales y adopción de características de alta tecnología, como es el caso de una pantalla táctil. Las salidas de aire están adornadas con toques metálicos y posees detalles como si tuviera fibra de carbono, formando un aspecto de mayor deportividad. Lo más destacado en este Sabero Cross es el desempeño fuera de ruta, ya que posee una muy buena suspensión. Otro aspecto que podemos destacar es la tecnología, viene con App Connect, que se maneja con dispositivos Apple y también con dispositivos Android, viene con Android Car, además trae un sistema de navegación GPS integrado. Posee características modernas, tales como el control electrónico de estabilidad y de tracción, lo que hace que sea extremadamente estable, incluso en conducción deportiva, y ofrece una gran seguridad para el conductor. Posee un motor 1.6 de 16 válvulas, totalmente de aluminio, de 120 caballos de fuerza, siempre asociado a una transmisión manual de 5 velocidades, no existe en estas versiones transmisión automática. La nueva Sabero Cross 2017 Extended Cab tiene un precio sugerido de 390.000 pesos. Señoras, señor, Soledad Bérez y Artúa, que es la gerenta de comunicación de DS y de Citroën Argentina. Bueno, hoy estamos en un día muy especial y la voy a dejar, porque esto es casi dedicado a las mujeres, a ustedes, señoras y a ustedes, chicas, y vamos a preguntarle a Soledad qué se lanza hoy entre muchos lanzamientos que hay de DS. Así que le voy a dejar a Soledad Solita. Muchas gracias, Reinaldo. Es verdad, esta es una nota muy femenina, así que quedo yo sola. Y como les decía, Reinaldo, en realidad son muchas las presentaciones de DS Automóvils aquí en Argentina, en el DS Academia en este caso, donde estamos presentando toda la gama de productos DS3 y DS4. Pero a mis espaldas tengo la gran novedad, que es una edición limitada de 40 vehículos aquí en nuestro país, denominada DS3 Givenchy. ¿De qué se trata este vehículo? Si pasamos la mano por esta pintura, vamos a encontrar que es una pintura diferente al resto, totalmente texturada, una combinación exclusiva y única para el DS3 Givenchy en blanco y color Whisper en el techo, que este color se multiplica en los espejos retrovisores laterales, y en los centros de las llantas de 17 pulgadas que ofrece este auto. En cuanto a los monogramas Layme Cup Givenchy, vamos a encontrar en los laterales, al lado de las puertas, y adentro, cuando ingresamos en el vehículo, vamos a encontrarlos en las alfombras, por ejemplo. Vamos a ver que este vehículo tiene una motorización 1.6 BTI de 120 caballos, una caja manual de 5 velocidades, tiene, por ejemplo, butacas de cuero, perforadas para que no nos dé calor, por ejemplo, en el verano. Por otro lado, en lo que es la plancha de a bordo de este vehículo, vamos a encontrar un color único para el Givenchy, que tiene que ver con el pantón de esta marca, con el pantón Givenchy. Pero lo más importante, y para todos ustedes que me están mirando, es que en el apoyabrazos, una vez que lo abrimos, vamos a encontrar un set de cosméticos, que por supuesto son los más importantes, un labial, un rímel, un rubor, que lo que nos permiten es, una vez que estacionemos nuestro vehículo, y estemos a punto de bajar a una reunión laboral, a un cumpleaños, a un evento en general, nos retocamos y ya estamos listas para descender de nuestro vehículo. Las invito a todas entonces a conocer nuestro DS3 Givenchy y acercarse a comprar una de estas 40 unidades exclusivas de esta edición limitada a 29.750 dólares. Las invitamos a todas y ustedes quédense del otro lado y sigan viendo Autofans. Malacostumbrados. Así son los dueños de la nueva Hilux Automática 4x2. Malacostumbrados a abrir la puerta con solo acercarse. Tan pero touch malacostumbrados que arrancan en su vida completamente relajados. Con pies malacostumbrados. Olvidarse de los embotellamientos. Y tan bien malacostumbrados que el único cambio que tienen que meter es para escuchar otra cosa. Como esta. Malacostumbrate al máximo confort de Hilux. Ahora también en 4x2. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Nuevo Citroën Célicé. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën. Con el viejo estilo que nos destaca. Guillermo Encinas. Construcciones y mantenimiento sin sorpresas. Atendemos hoteles, clínicas, compañía de seguros, inmobiliaria, particulares. Guillermo Encinas. A vos te enamora tu auto. Y a nosotros cuidarlo. Lavadero San Francisco. 25 años lavando con pasión. Avenida Independencia 824. Teléfono 4300-6614. Cava. Club de Tiro Independencia. Polígono de tiro deportivo con armas cortas. Arquería. Cursos de armería. Trámites ante el Renar. Además cuenta con un exclusivo salón de eventos, café, bar y restaurante. Club de Tiro Independencia. En el pre lanzamiento de una agencia espectacular de Audi acá en la zona de Martínez. Al 15.140 de Libertador. Una agencia que se va a inaugurar recién dentro de 6 meses. Pero que tiene 6.400 metros cubiertos. Una esquina espectacular. Estamos con Gonzalo Casina. Gonzalo Casina es un importante gerente de Audi. Y es un viejo amigo de nuestra casa. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Muy bien, muy bien. Siempre es un placer recibirlos. Y realmente esta vez decidimos hacer algo distinto. Siempre hacemos avant premier de productos. Esta vez decidimos hacer avant premier de un concesionario con un concepto de lo que es un Audi Terminal. Y dentro de este marco también los productos que hemos lanzado este año. Pero bueno, esto muestra el poderío que tiene la marca. Y lo que incita en el buen sentido a toda la red de concesionarios a invertir y apostar en el futuro de la marca. ¿Qué novedades tuvimos este año y qué se espera para el año que viene de Audi? Bueno, este año hemos presentado una gama importantísima de productos. Empezando a principio de año con los cambios de la 3. Seguimos con la presentación de un producto totalmente nuevo en nuestra gama de productos. Que es el Audi Q2. Un SUV que cambió el concepto e impuso este concepto de SUV 100% urbano. Luego, en el salón del automóvil, presentamos la gama completa. Lo que fue la familia de la 5 Coupé. La 5 Sportback. En su versión es S. Y también presentamos por primera vez la familia del Q5. Un auto exitosísimo en su historia a nivel mundial y en la Argentina. Y la gama completa. El Q5, el SQ5, la versión deportiva. Y el Q5 Security. Y aparte de eso, lo que hoy nos está dando respaldo en esto que estamos hablando. En la nota que estamos haciendo hoy. Que es Audi Sport. El paraguas de Audi Sport. Liderado por el Audi R8. Y por el resto de los productos como es el TTRS, el RS3 Sedan. Todas satisfacciones de la marca, ¿no es cierto? ¿Qué esperan para el año que viene acá en la Argentina? Mirá, el año que viene va a estar repleto de novedades de la marca. De nuevos lanzamientos. Y de proyectos que tenemos pensados. En los cuales ya estamos trabajando. Junto con la red de concesionarios. Así que el 2018 va a ser un año que va a seguir en la línea de crecimiento. Que venimos ya hace dos años en nuestro mercado. ¿Viene el A8 presentado ahora en Frankfurt? Totalmente. Uno de los modelos que vamos a estar lanzando y presentando en el 2018. Va a ser el Audi A8. Y con toda la tecnología que tiene incorporado el nuevo A8. Que es, como siempre ha sido en su historia, el Audi A8 vuelca las últimas tecnologías. Que después, como buque insignia de la marca, se va incorporando en el resto de la gama. Y después las toma Volkswagen al final. Y bueno, nosotros somos parte de un grupo. Y todas esas tecnologías se comparten a diferentes niveles. De diferentes formas. En diferentes productos. Pero sí, somos una familia. Como ve señora, otro fanático de Audi. Y no en vano trabaja en Audi hace bastante tiempo. Y la verdad que es un gerente que es un buen amigo también de Autofans. Así que muchas gracias Gonzalo. Bueno, gracias a ustedes. A todos los que lo siguen por la tele, que son muchos. A mí me da mucho placer recibirlos acá en este entorno. Y bueno, nos seguiremos viendo en muchas oportunidades. Señora, no cambie de canal. Bueno, como decimos, todas las semanas, todo lo que empieza... Termina y llegamos al final de Autofans TV. Desde el garage de Autofans tenemos aquí un auto incógnito. No le vamos a decir qué es, si es un auto para T, si es un auto clásico, ahora que viene auto clásica. Del 13 al 16 de octubre, con un viernes de expertos, donde hay un 2x1. Si ingresa a nuestro sitio web, tienen toda la información. Bueno, así que esto es una incógnita, pero es algo muy interesante que lo vamos a develar muy pronto. Me gustaría saber qué, porque ni yo sé. No me hicieron parte de esta movida. Si tuvimos un Pagani en el salón del automóvil, no me quiero imaginar lo que tenemos acá atrás. Algo muy interesante es para todos. Bueno, ya sabe señora, bueno, muchos saludos a Mariana, a María también, que son nuestros televidentes fieles. Y a toda la gente que realmente nos alientan a seguir mejorando semana a semana. Así que gracias, gracias Ariel. Y bueno, les deseamos buen viaje también, que la tenemos a Domi de Viajes en Miami, a Dominique. Y a usted señora, ya sabe, la próxima semana, sábado a las 21, domingo 16.30, por esta su señal Metro, Canal 8 de Cablevisión. Aquí estamos con Autofans TV. No se le ocurra ver otra cosa. Hasta el sábado. Acabas de disfrutar la emoción del automovilismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!